Los compadres de los Populosos Mercados 25 de Mayo y La Pampa festejaron su día junto al alcalde Manfred Reyes Villa quien compartió un momento de algarabía con este sector del comerciantado. Como es costumbre, tradición, siempre he estado en carnaval aquí con las comadres y bueno, esperamos también estar el día jueves, que es día de las comadres, el próximo jueves. Sí, vamos a visitar los mercados de la ciudad, aquí el cariño de la gente y le estamos pasando muy bien el día de hoy. Aunque ha llovido un poco esta mañana, las comadres llorarán también el próximo jueves, estoy seguro. Como es costumbre en esta festividad, los compadres deleitaron su paladar con auténticas delicias culinarias, un ambiente festivo y música en vivo. Es una buena bienvenida que le dan los comerciantes. Entonces, compadres, pásenlo de lo mejor, una bomba, unas cuantas chelitas y unas bailaditas, por favor, compadres. Nosotros festejando al señor de compadres, aunque hayan llorado, pero igual les estamos festejando.